Aquí en Como Cada Mañana ya tenemos listo a nuestro siguiente invitado, el urólogo Andrés Hernández Porros. ¿Cómo estás, Doc? Bienvenido. Buenos días. Oye, Doc, tenemos una infinidad de medicamentos, suplementos, todo lo que comemos ya hemos platicado que de una u otra forma termina siendo procesado en alguna parte por el riñón. En el caso de los medicamentos que se toman con frecuencia para gripas, resfriados o algunas enfermedades, tratamientos de largo plazo o permanentes, ¿de qué manera los riñones se ven forzados a trabajar extra? Bueno, el riñón normalmente debe de eliminar esas sustancias porque esa es su función, pero si nosotros le agregamos algún daño al riñón, ese riñón se va a esforzar o va a trabajar de más para tratar de eliminar y que no nos hagan daño estas sustancias, o sea que el bien que nos iban a hacer no venga a repercutir en un daño. Por ejemplo, si el paciente es de, por decir, es un adolescente o un adulto joven donde no tiene ninguna enfermedad agregada, bueno, el medicamento tiene su riesgo sobre la toxicidad del riñón, pero no le va a agregar más riesgo que el que ya se conoce el medicamento. Pero si nosotros decimos, ok, el paciente es diabético y tiene 20 años de diabético, no se ha controlado muy bien, sabemos que aunque no esté manifestado un daño renal, ese riñón le va a costar más trabajo eliminar el tóxico. Entonces, el tóxico va a ser muchísimo más agresivo contra un riñón previamente lastimado como en este caso, en comparación de un paciente que no tenga una enfermedad agregada. Por ejemplo, hay medicamentos que sirven para una cosa en el organismo cuando tratan una enfermedad, pero terminan afectando a otras. Quisiera yo citar el ejemplo de algunos antiinflamatorios, que trabajan inhibiendo una sustancia que se llama prostanglandinas. Esas, bueno, finalmente intervienen mucho en la inflamación, pero también sirven para proteger el tejido del estómago, el que protege de los ácidos y algunos otros del organismo. Como esto, a la hora de que se inhibe su función, mejora una cosa, pero pone en riesgo otra. ¿Hay casos así que funcionan con el riñón que específicamente lo dañen o lo afecten? Sí, por ejemplo, en el caso de los analgésicos, como comentas, hay muchos analgésicos que pertenecen al grupo que se llaman no esteroideos. En ese grupo de medicamentos afectan al riñón no pueden afectar al riñón. Son medicamentos que se eliminan a través del riñón, entonces, pues lo afectan si, digamos, si se dan las condiciones propicias. Por ejemplo, un paciente que tome de más, el típico paciente que le duele cualquier cosa y se toma su ibuprofeno, que es muy común tomarlo, o la aspirina, que también es común tomarla, y se toma otra dosis y otra dosis. Entonces, van, sobrepasan las dosis de seguridad de esos medicamentos. Ahora, no todos los medicamentos van a afectar el riñón. Hay medicamentos que afectan porque se eliminan a través del riñón, lo afectan, pero otros medicamentos afectan el hígado. Entonces, cuando nosotros tenemos a un paciente que tiene una enfermedad renal, tenemos que, digamos, desviarnos o guiarnos un poquito sobre un tratamiento de medicamentos que no se eliminen por el riñón. Ahora, ya llegamos a estos pacientes que sí toman algún, por ejemplo, hay antibióticos que se eliminan por el riñón y son muy tóxicos para el riñón. Son buenísimos los antibióticos, pero se eliminan por el riñón y lo pueden lastimar. Entonces, son pacientes que hay que tener muchísimo más cuidado. El paciente que está, como te digo, digamos, sin ninguna enfermedad agregada, pues podemos irnos con mayor seguridad, pero aún así tenemos que monitorizar muy bien al paciente. Entonces, aquí probablemente el mensaje sería el no automedicarse de manera indiscriminada. Es muy diferente tomar un medicamento para un dolor de cabeza ocasionalmente a estarlo tomando de manera rutinaria y hay que investigar o hay que ir un poquito más allá. Entonces, podemos entender con eso que nos dices, doctor, que los pacientes con una enfermedad crónica que están atendidos y que están medicamentados permanentemente, pues tienen que tener sus riñones trabajando a marchas forzadas. Sí, así es. El riñón, si no lo cuidamos, como cualquier órgano, obviamente va a batallar más y lo vamos a terminar dañando. Muchas veces ponemos el ejemplo de un motor pequeño que lo pones en un camión, por ejemplo. Entonces, si le das más carga al riñón, definitivamente va a venir fallando. Muchas veces se tiene el concepto de, bueno, tengo dos riñones, no importa, aunque falle uno. Pero los riñones no van a fallar uno, van a fallar los dos. Entonces, van lastimándose tan lentamente que no nos damos cuenta. O sea, no nos da síntomas y cuando da síntomas de falla es cuando ya no hay nada que hacer. Es cuando hay que someterse a una dieta muy estricta, a tomar medicamentos para proteger al riñón, a probablemente llegar a la diálisis. O sea, tomar medidas muchísimo más estrictas para tratar de conservar lo que probablemente le quede al riñón, en vez de tomar medidas no tan estrictas para no llegar a eso. ¿Cuáles serían las medidas no tan estrictas? Por ejemplo, si ya estamos en un tratamiento por una enfermedad crónica, un tratamiento permanente, ¿qué sucede? ¿Qué tenemos que hacer para fortalecer al riñón que ya sabemos que está trabajando extra? Bueno, la persona que tiene enfermedades hay que controlar sus enfermedades. Si las enfermedades que lastiman al riñón es la presión alta, la diabetes, el colesterol, los triglicéridos, la obesidad también se asocia, es un problema metabólico, entonces se asocia con daño general del cuerpo, incluyendo los riñones. Hay algunas enfermedades ya mucho más específicas. Hay enfermedades ya de, que se llaman glomerulopatías, que en donde ya el riñón ya está inflamado, ya tiene un daño que va, digamos, a repercutir si no cuidamos el riñón en algo peor. Entonces, estos pacientes deben de tomar más líquidos. Entonces, la cantidad de líquidos siempre ha sido un motivo de discusión. Una forma de tomar, digamos, un punto de referencia es orinar claro, que el amarillo de la orina sea un amarillo claro, porque si decimos los ocho vasos, pues una persona chaparrita y delgada no va a ser lo mismo que una persona alta. Entonces, en términos generales son alrededor de dos litros, dos litros y medio, pero luego la gente se asusta y piensa que no puede tomar el agua, ¿no? Entonces, cuentan los jugos, cuentan incluso los caldos, cuenta todo el líquido que entre al organismo, cuenta dentro de ese, digamos, volumen que debemos de consumir. La ingesta de sal. La sal es algo muy importante y la tenemos por todos lados. Muchas veces tenemos el concepto de que el salero es el que nos da el problema, pero los alimentos enlatados que están, digamos, hechos con conservadores a base de sodio, eso nos viene lastimando también. O sea, es sal, básicamente. Entonces, muchas veces que se compra verduras o frutas congeladas que traen conservadores, lo que hay que hacer es lavar muy bien esa fruta o la verdura y no meterla directamente al sartel, ¿no? Porque eso va a tirar parte de esos conservadores, limitar los enlatados, los embutidos, todo eso hace que disminuya la ingesta de sal. Entonces, un equilibrio en la dieta es bueno. Algún tiempo se ha asociado, bueno, se asocia, digamos, el beneficio del omega 3. El omega 3 viene a proteger al riñón, pero en dosis altas, pero también se ha asociado a que agrega riesgos de algunas otras enfermedades. Entonces, por un lado mejoramos, por otro lado tenemos otros riesgos que no teníamos. Entonces, a fin de cuentas es una dieta equilibrada, es una dieta balanceada, no exagerar en proteínas. Las proteínas animales lo que hacen es que, como al pasar por el riñón todas las sustancias, hacen que filtre más el riñón, o sea, el riñón trabaja de más. Entonces, se va, digamos, por decirlo de alguna manera muy sencilla, lo ponemos a trabajar a cargas forzadas. Entonces, si es un paciente que come carne y carne y carne y carne y carne, entonces, eso va a ser, esas proteínas animales hacen que el riñón esté hiperfiltrando y si tiene algún riesgo, digamos, hipertensión, bueno, pues, obviamente tiene más posibilidades de dañar un riñón. Entonces, a fin de cuentas es un equilibrio en la dieta, el ejercicio que se recomienda que son 150 minutos a la semana o más, y la dieta equilibrada, principalmente, baja en sodio. 150 minutos, dos horas y media, ¿no?, a la semana. Bueno, pues, fíjese que si consideramos que... 30 minutos diarios. 30 minutos, sí, exacto, más. No, no, no lo es tanto que es la recomendación. Sí, porque de repente hay algunas personas que pueden decir, bueno, pues, no hice ejercicio en toda la semana, hago dos horas y media ahorita, ¿no? Entonces... Sí, no, no, este... Bueno, es una posibilidad porque, digamos, es como que el mínimo indispensable, pero lo ideal es distribuirlo, ¿no? En la semana. Pues, muy interesante, Doc. Este tipo de cosas yo creo que son importantes tratarlas porque independientemente de la cantidad de alimentación que tenemos industrializada en donde ya no nos salvamos casi de nada, necesitaríamos literalmente estar cultivando nuestros propios alimentos y alimentando a nuestros animalitos, si es que somos cárnicos en ese sentido, pero lo que sí, además le podemos agregar a esto la problemática de que muchas personas padecen de enfermedades, otras se automedican y unas más se recetan suplementos vitamínicos, doctor. ¿Qué suplementos? Porque estos sí se venden sin receta médica y a veces creemos que son inocentes. ¿Estos también son filtrados a través del riñón? Sí, todos, bueno, la mayoría de los medicamentos o los suplementos se filtran a través del riñón. Aquí el problema viene siendo no tanto el suplemento en sí, sino la cantidad de suplemento que se empieza a ingerir. Muchas veces hay proteínas que se utilizan para la gente que hace ejercicio. Exacto. Vienen generalmente como aminoácidos, muchos de ellos. Aquí la idea es de que el riñón trabaje lo menos posible. Entonces, la proteína es un conjunto de aminoácidos. Digamos, todos los aminoácidos son rompecabezas armados. Entonces, esa proteína se tiene que degradar. Entonces, cuando se toman los aminoácidos, hay aminoácidos que pueden ayudar hasta cierto grado a construir masa muscular. Pero hay de esos suplementos que ya vienen en base a proteínas formadas. Entonces, son proteínas sintéticas muchas veces en donde, que no vienen derivadas de la leche o del suero como algunas de ellas. Entonces, lo sintético le cuesta más trabajo al cuerpo desbaratarlo o, digamos, separarlo en sus partes. Entonces, cuando nosotros consumimos algo, ah, este está más barato y es proteína, bueno, pues se antoja más, digamos, como una ganga. Pero a fin de cuentas viene afectando más al cuerpo. Entonces, hay que tener mucho cuidado en los suplementos que se toman o para qué se toman y siempre tomarlos con una, con un, digamos, con una recomendación de una persona que sepa de esto, ¿no? Porque el error viene cuando nos automedicamos. Perfecto. Doc, muchísimas gracias. Nos das tus números de contacto, por favor, si eres tan amable. Claro que sí, es el 634 1138 aquí en Tijuana y urologo.com.mx la página. Urologo Andrés Hernández.